Amor y guía. De Miguel Unamuno. Audiolibro 5 de 9. Los insectos, hijo mío. ¿Y para qué atraen a los insectos? ¿Para qué llevando el polen de unas en otras flores, las fecunden y den fruto? ¿Y qué es eso de fecundar? ¿Qué le había contestado a esto su padre? No lo recordaba ya. Los libros que le prestara Menautis y que lo explican todo, lo hacen sentir. Y pensar que su padre le privara de tales libros. Poesía, dulce poesía, derretimientos de amor, suspiros y ternazas, crudezas a las veces. ¿Qué caleidoscopio es el mundo? Y todo con su rotulito a la espalda, por el otro lado, por el que no se ve, todo con su correspondiente explicación. Vaya una ocurrencia que es el mundo. ¿Qué de cosas pasan en el campo, y qué de cosas pasan en la calle? Coches, carros, caballos, perros, con sus esqueletos dentro de la carne, hombres, mujeres, mujeres. Algunas altas, fuertes, carnosas, corpulentas, de sangre caliente, con corazón y entrañas, con alto seno que al andar les tiembla, y algunas como miran al muchachuelo. ¿Cómo duele el mundo? Hoy en que ha ido a recibir la palabra de don Fulgencio se ha colado al encontrar abierta la puerta deteniéndose a la entrada del santuario. Esto está mal hecho, pero, ¿don Fulgencio, era él? Tenía junto así a doña Edelmira, ciñéndole con un brazo el robusto talle, acariciándole con la mano del otro brazo la barbilla. La madurez de la venerable matrona respiraba juventud. Relucía su peluca. Tú, tú sola has creído en mi genio. Mira y la atraía así. Sí, un genio tan bueno, tan pacífico, tan complaciente, pero que cabellera de oro. Y le pasaba la mano por la peluca. No seas burlón. Contestaba ella, ruborizándosele la frente. ¿Burlón? ¿Qué, es postizo? ¿Y qué? ¿No somos nosotros mismos postizos y quitadizos? Y le ha dado un beso. Treinta años. Fulge, treinta años. Treinta años, mira. Y la ha abrazado, añadiendo. ¿Te acuerdas? Lo demás no ha podido oírlo Apolodoro porque doña Edelmira se ha levantado de pronto, exclamando. ¿Quién anda ahí? Y ha entrado él enteramente confuso. Así es que el maestro no ha dado hoy pie con bola, y ahora se sueña Apolodoro con doña Edelmira. Le tiene encargado su padre que le ponga por escrito su concepción del universo, y por más vueltas que le da a la cosa en la cabeza, nada sale. En primer lugar, ¿tiene acaso concepción alguna de semejante universo? ¿Concebirlo? Si es que apenas empieza a olerlo. Y allá va, puesto que está tan buena la tarde, preocupado con lo de la concepción, camino del río, a la Alameda. Es un día sereno y tibio de primavera. Ábrese al sol cual verde plumoncillo el naciente follaje de los álamos. Sonríe el río. Está terso el océano del cielo, sin más que ligera espuma de nupes al occidente. Sustancioso y henchido de aromas el aire. Siéntase el mozo en el césped. Ciérnense vilanos por el aire. Al otro lado del río la ciudad, con sus torres y chapiteles, cual inmensa floración de piedra, primaveral también, reflejas en el espejo tersísimo de las mansas aguas, así como el gruñido azul de que se destaca, y de tal modo se reflejan que parece continuarse el cielo en el río y que es la desdoblada imagen de la ciudad friso en mármol cerule o burilado, esmalte sin pulto. Es un libro abierto. Y recuerda cuando de niños cogían cabezas de moscas y las aplastaban en un papel doblado para obtener una figura simétrica, el principio del caleidoscopio. Y mira los álamos reflejados en las aguas y recuerda los versos de Menauti. En el cristal de las fluyentes linfas se retratan los álamos del margen que en ellas tiemblan, y ni un momento a la temblona imagen la misma agua sustenta, el alma de Apolodoro se vierte y empapa en esta visión. No se siente respirar. No tiene el hermoso esmalte inscripción alguna a la trasera, en el lado que no se ve, ni siquiera tiene, por no tener, semejante invisible lado. ¿Qué sueño, qué dulce sueño? ¿Qué sueño con los ojos abiertos y abierta el alma a la visión de primavera? De pronto ahora le llama el corazón con un latido, vuelve la cabeza y tras la ráfaga de esos ojos, solo ve dos trenzas rubias que por la espalda le caen, como dos ramas de un árbol florecido, y abajo el arranque del tronco. El pobre corazón le toca a Arrebato, ¿qué es esto? De vuelta a casa se pone a escribir febrilmente su concepción del universo, pero tiene que suspenderla, para escribir versos. ¿Versos? ¿Versitos, hijo mío? Exclama su padre al sorprendérselos, y como él calla, añade. Como ensayo, para probar de todo, pase. ¿Es que no hay genios poetas? Lo sabía, hijo mío, lo sabía, cuando las gentes apenas se fijaban más que en lo que se les decía en verso, pero el genio moderno no puede ser más que sociológico, y la poesía es un arte de transición, puramente provisional, y tu concepción del universo, ¿cómo va? Poco a poco, padre. Mas todo recato es inútil. Don Avito sorprende al cabo libros, grabados, papeles, dibujos, y se queda perplejo. Y es Marina, la madre, la pobre materia soñolienta, la que entre sueños dice un día. Eso es que el chico está enamorado. ¿Enamorado? ¿Mi hijo enamorado? No digas disparates. No puede ser, y como la pobre madre sonríe triste y silenciosa, añade el padre. ¿Es que sabes algo? Yo, no. ¿Entonces? Bien claro se ve. ¿Qué otra cosa va a ser? Lo verás tú, ensoñación. Vaya un desatino. ¿Iba a atreverse a enamorarse a su edad? Si apenas es puber. Y la voz del demonio familiar. Caíste, y como tú caíste caerá él, y caerán todos y estaréis cayendo sin César. Y da encabilar y acaba por convencerse de que hay algo y resuelve reñir la más ruda batalla para salvar al genio. Y siente un momentáneo acceso de indignación contra Marina que se le ha adelantado en descubrir el secreto, que ha dado a luz un hijo capaz de enamorarse tan joven, que le enamoró a él mismo antaño. El amor. Siempre el amor atravesándose en el sendero de las grandes empresas. ¿Qué de tiempo no ha hecho perder a la humanidad ese dichoso amor? Es inevitable tal vez, herencia materna. ¿No se enamoró acaso de él Marina? ¿No sigue después de todo, y bien consideradas las cosas, enamorada todavía? Fáltale tiempo para ir a ver a don Fulgencio. Se ha enamorado. Y cuando espera otra cosa oye la voz flemática del filósofo, que dice. Es natural. Natural sí, pero, pero, ¿qué? Que no es racional. La naturaleza supera a la razón. Pero la razón debe superar a la naturaleza. Sale la razón de la naturaleza. Pero debe la naturaleza entrar en razón. Ese lado replica secamente don Fulgencio, molestado por la contradicción que ahora le hace don Alvito. ¿Y contra el lado? El lado mismo. Se ha enamorado. Se ha enamorado. Se ha enamorado. No vamos a tener genio, ¿es que los genios no se enamoran? No, los genios no pueden enamorarse. Y además, quítesele de la cabeza lo de hacerle genio. Harto haremos con que se nos quede en talento. Se ha enamorado. Y ahora, ¿qué hace la pedagogía? Pero entendámonos, amigo Carrascal. ¿El mozo está enamorado abstracta o concretamente? No lo entiendo. Y abre los ojos en espera de algo estupendo. Quiero decir si está enamorado de una muchacha o mujer determinada, individual y concreta, o si está enamorado tan solo de la mujer en abstracto. ¿En abstracto? Y se queda Carrascal como quien ve visiones. En abstracto, sí. El amor, amigo don Avito, no es nominalista sino realista, no sube de lo concreto a lo abstracto, sino que baja de lo abstracto a lo concreto, es más platónico que aristotélico, empieza por enamorarse de la mujer y en cada individuación de ella no ve más que el género. Solo más tarde parece concretarse, parece, sí, porque en realidad solo se concreta en las pasiones heroicas, en las históricas, en las que han pasado a la leyenda, porque en ellas se concreta en absoluto lo abstracto. Julieta, Beatriz, Dido, Isabel de Segura, Carlota, Manuel Scout, son concretos abstractos, que lío. Le dice a Carrascal su demonio familiar, y ya en la calle, se dice. Se ha enamorado. Se ha enamorado. ¿Y si este amor se concreta? X. Y se ha concretado al fin el amor de Apolodoro. Ha sido en casa de su maestro de dibujo, a donde acude, con otros mozos, a perfeccionarse. El bueno de Don Epifanio, gran artista fracasado según muchos, ha llegado a cobrar hondo cariño al mozo. Mientras le corrige el dibujo suele decirle. Hay que vivir, Apolo, hay que vivir y lo demás son lilailas. No agradan mucho a Don Avito las peculiares ideas o según él no ideas, anideas, de Don Epifanio, pero acaso estorben las ideas para enseñar dibujo. Y transige. Lleva tanto transigido ya. Alguna vez, al salir o entrar en el estudio, al que se pasa por las habitaciones privadas del maestro, ha visto a Apolodoro pasar, semiflotante, sin hacer ruido, por la penumbra, una visión de doncella. Otra vez ha descubierto, por una puerta entreabierta, allá en el fondo, junto a un balcón cerrado, envuelta en la mansa luz que los misillos tamizaban, una figura encorvada sobre la blanca labor, algo como eternizado en cuadro de ingenua mano, cosa no de bulto, algo como la flor de aquel ámbito de doméstica penumbra, tranquila violeta de hogar. La luz ribeteaba con luminosa flanja los contornos de su rostro, que cual emplomada pintura de vidrieras mostraba, su entreabierta boca parecía orar en silencio, mientras el inclinado seno se le alzaba y bajaba con lento ritmo. Apolodoro se enajenó en la visión. Y ahora sale Clarita a abrirle la puerta, con una sonrisa desintencionada, con juguetones ojos, que ojos tan persuasivos, tan sugestivos, tan educativos, tan pedagógicos. Viviente invitación a la vida, constante lección de sencillez y de amor. Balbuce Apolodoro sus buenos días y se ruboriza ella al oírle balbucir. Pase usted, Apolodoro, pase usted. Que pase. Oh, que pase. Que música de palabras. Que talento de muchacha. Que evolutiva. Que selectiva. Que subconsciente. Que inmanente. Que trascendente. Que integral. Que cíclica. Que pase, oh, que pase. En estas palabras se resume todo. Ciencia pura. Ciencia. Algo más, sobre ciencia. Algo más aún. Algo más. Y entra Apolodoro tropezando, y al tropezar le roza la mejilla un rizo de la muchacha, pampano de aquella videhogar, y siente luego el mozo comezón allí, y más tarde, a solas, bajo el latido del corazón, se lleva los dedos al punto del roce y los besa y hasta se los lame. Pero de dónde le sale esta súbita resolución, tan poco pedagógica aunque tan genial. Se le altera la sangre. Muda de piel espiritual y brota en él un nuevo hombre, el hombre. Emprende ahora su corazón un galope, y este galope le echa a la cabeza un ataque de amor. Sí, son ataques, estallidos de amor, de amor lancinante, accesos que le sobrecogen en cualquier parte, con la amorosa imagen chorreando vida. Sí, hay que vivir, hay que vivir y lo demás son lilailas, lo dice el padre de la vida. Ya tiene Apolodoro con que hacer sus furtivas escapatorias al triste jardín del deleite. Se le abre el mundo. Es menester que te penetres bien de la importancia de la ley de la herencia le dice don Avito. Sí, padre, la estoy estudiando. Pero a fondo. ¿Qué mundo, Virgen Santísima, qué mundo? Suspira la materia. Y espía Apolodoro el momento, que ha estado a punto de lograr hace poco, pero habiéndosele desvanecido clarita, con su sonrisa a que hace de amoroso ámbito el hogar. ¿Por qué este hogar es una difusión de su sonrisa, o es acaso ésta una concentración del hogar? Algo barrunta, sin duda, la doncella, pues sus ojos miran más hondo y sus labios se entreabren más al ver a Apolodoro. ¿Y don Epifanio? ¿Algo debe de saber también, porque no da otro tono a sus plácidas sentencias? ¿Qué sentencias? ¿Qué talento de hombre? Haber sabido hacer esta hija. Un talento inconsciente, es decir, genial. ¿Cómo va a comparársele don Fulgencio? Para aforismo y ars magna y filosofía rítmica sobre humana clarita, clarita. Esas son teorías. Como dice con resignación el padre, don Epifanio. Por fin. ¿Qué trote el del corazón? No le deja oírse, no le da respiro, le ahoga. Y clarita, también suspensa, anhelante, espera el parto del solemne silencio. Clarita, clarita, haga el favor, lea esto y deslizándole la carta, entra al estudio. Vamos, hombre le dice con sorna al caso. Don Epifanio. Parece que vienes sofocado, no hay que correr, Apolo, no hay que correr. Al paso se llega antes, anda, acaba esa pierna y no le pongas tan duras las sombras. Y hoy, transcurrido de esto un día, parece que la casa toda, el colgador del pasillo, los grabados, que todo se le esfuma en torno a ella. Todo su cuerpo, su aire, su aliento, son una anhelosa pregunta. Bueno, ¿y qué me dice usted? ¿Qué, sí? Oh, se siente genio. Gracias, clarita, gracias. ¿Gracias? A usted. ¿Usted? Ah, a ti entra triunfador y resuelto. Entra en la vida. Los amorosos ataques irán cesando, convirtiéndosele en continuo e incesante hormigueo crónico. En cuanto a clarita ya tiene novio como las más de sus amigas, y ahora va a saber qué es eso y de qué hablan los novios y qué se dicen. Tiene ya novio, es mujer. El amor, como niño que dicen que es, enseña a Apolodoro una infantil astucia, y es que se haga amigo de Emilio, el hermano de Clarita, y entre así más dentro de la casa. Y don Epifanio como si no lo viese, pero en la mesa, al tiempo de comer. Vaya con atlo. Vaya con atlo. Es algo raro dice Emilio. Sé. Cada cual es como le hacen y cada uno con su cada unada, si vieras qué cosas le decía su padre la otra tarde. Filosofías. ¿No comes más de eso, Clarita? No, no tengo ganas. Por tu cuenta, allá tú, pero sin comer ni, el otro día me estuvo hablando de dónde venimos y a dónde vamos, qué sé yo. Sé. De alguna parte vendremos, déjate de eso. Y lee unas cosas. Ya. Ganas de perder el tiempo que nos dio Dios para ganarnos la vida. Y Apolodoro va metiéndose en la casa y empieza a hacer, a excusa de su amistad con Emilio, largas estancias en ella, mientras parece decirse don Epifanio. ¿Qué le hemos de hacer? Y don Avito se dice. ¿Pero dónde se mete este muchacho? Y Marina no dice nada. Y de noche, en estas noches de invierno, la roja lumbre del hogar enciende el ámbito en robot reflejándose en el fuelle, en las tenazas. Clarita ante las llamas que danzan retira con la mano los vestidos para que no se le caldeen y asoman los piececitos. La lumbre le enciende la cara, y resbala por ella, por su tezco al pellejo de albaricoque, de dulce albaricoque de estufa, con su pelusilla para coger y cerner luz. Y los ojos, unos ojos hechos tan solo para mirar tranquilos. ¡Oh, qué animal! ¡Qué gracioso animal doméstico esta muchacha! Una gatita sobona, runruneante, pegajosa, silenciosa, y cuando habla... ¡Qué hermosas simplezas dice! Sobre todo cuando pueden cruzarse la palabra a solas, un momento, en el zaguán. Hoy te he visto, Apolodoro. Hoy me ha visto. ¿Qué me ha visto hoy? Pero qué buena es este ángel de Dios. Hoy me ha visto, me ha visto con esos ojos sin mancha. Hoy he estado en ellos, chiquítico, patas arriba, acurrucadito en las redónditas niñas de sus ojos virginales. Y al retirarse se dice. No he estado bastante tierno, no le he dicho lo que pensaba decirle, volveré, estoy por volver a decírselo, mañana. Mañana. Y es siempre mañana y ciernese siempre lo más tierno, lo inefable, en el silencio, sobre el gorjeo del amor. Emilio por su parte se da aires de protector, parece estar diciendo de continuo a su hermana con su actitud. Mira, que sé tu secreto, mas a la vez empieza a pensar que esto no está bien, que no es serio ni formal, que hay que decir algo a los padres. Andar así cuchicheando, a hurtadillas, en el zaguán y en las escaleras. Y qué tontos son estos novios. Qué babosos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué le pasa a mi hijo? Piensa Don Navito. Parece otro, ¿estará sufriendo alguna enfermedad de la personalidad? ¿Tendrá alguna honda perturbación en la cenestesia? ¿Estará de muda? ¿Tendrá la solitaria? ¿Le estará entrando alguna monomanía? ¿Será la incubación del genio? ¿Estará en el momento metagramático, en el instante de la libertad, próximo a parir su morcilla? ¿Se le estará concretando el amor? Y el demonio familiar le repite. Caíste, caíste, y como tú caíste cae él ahora y volverá a caer y caerán los hombres todos. Y Apolodoro siente de noche, en la cama, como si se le hinchase el cuerpo todo y fuera creciendo y ensanchándose y llenándolo todo, y a la vez que se le alejan los horizontes del alma y le hinche un ambiente infinito. Empieza la humanidad a cantar en él. En los abismos de su conciencia sus pretéritos abuelos, muertos ya, canturrean dulces tonadillas de cuna a los futuros nietos, nonatos aún. Revelásele la eternidad en el amor. El mundo adquiere a sus ojos sentido, ha hallado sendero el corazón, sin tener que galopar a campo traviesa. El ruido de la vida empieza a convertírsele en melodía. Medita, comprendiéndolo ya, en aquello de los juicios sintéticos y de las formas a priori de Kant, sólo que el único juicio sintético a priori, el interno ordenador del caos externo es el amor. Toca la substancialidad de las cosas, su tangibilidad por el tacto espiritual. Lees ya el mundo de bulto, macizo, sólido, con contenido real. Esto es lo único que no necesita demostrarse, que se demuestra por sí, mejor dicho que no se demuestra, que es indemostrable. Esto no es teatro, diga lo que quiera don Fulgencio. Ha entrado al escenario aire de la infinitud, de la inmensa realidad misteriosa que al teatro envuelve. ¿Y qué lumbre? ¿Qué lumbre se le ha encendido en el corazón? ¿Cómo alumbra su propio hogar? ¿Hogar? Pobre padre. Le dice su demonio familiar con voz tenue, mostrándole su hogar a la nueva luz pobre madre. ¿Por qué es? Porque cogiéndole hoy su pobre madre, la soñadora, cogiéndole en brazos le ha dado un beso, sollozando. Luis, mi Luis, Luis mío, Luis. Un beso intempestivo, ilógico, sin hilación, un beso que ha arrancado lágrimas a madre e hijo. Oh, tu padre. Ha exclamado la materia despavorida al oír un rumor. Y aquí que entra don Navito diciendo. Se habla de un ingeniero industrial que ha descubierto la trisección del ángulo, esta noche sorpréndese Apolodoro con que las oraciones que de niño anidara en su memoria y a la madre le revolotean en torno a la cabeza, rozándole los labios a las veces con sus tenues alas. Y tras un pobre padre. Susurrado mentalmente encuéntrase con el padre nuestro en la boca. Y piensa en su madre y se le va el alma al pensar en ella. Y bajito, muy bajito, en silencio casi, le susurra al oído del alma el demonio familiar. ¿No has notado cómo se parece Clarita a tu madre? Sí, con la invasión del amor, que marea de melancolía. Es un sentir la vida como un derretimiento, es un soñar en dormirse para siempre en brazos de Clarita. Va de paseo a orillas del río. De los blancos álamos nievan a dadas semillas, copos de vida. Y ve que se agolpan las gentes a contemplar algo. Es que va flotando en las aguas, llevado por la corriente, un hombre muerto. Parece dulcemente dormido, mecido por las ondas suaves. Va a posarse sobre él una de las mullidas simientes de los álamos. El hombre vivo va al fondo, muerto flota piensa a Polodoro, y empieza al punto a cavilar, con la sangre paterna, en el principio de Arquímedes pesa ahora menos que el agua, peso específico menor que cero. De vivo pesaba más que ella, por encima de cero, luego la vida pesa, la vida pesa y la muerte aligera, duerme. Duerme, duerme, niña chiquita, que viene el coco a llevarse a las niñas que duermen poco, pobre madre. Ya te tengo dicho que no le cantes esos desatinos, que no le mientes al coco, Marina. Esta es la letra, letra paterna, mientras la música, música materna, va cantándole por debajo. Vida, sueño, muerte, muerte, sueño, vida, vida, sueño, muerte, muerte, sueño, vida, y si esa alada simiente posara en él y en él prendiese y fuera flotando el cuerpo por el océano, isla errante, llevando plantas. La circulación universal, omneribum ex obo, ex nihilo nihil fit, el círculo vital, transformación de materia y fuerza, conservación de la energía, duerme, niña chiquita, que viene el coco, lo inconocible, lo inaccesible, es un espectáculo bien poco artístico. Vuélvese y se encuentra de manos a boca con Federico. Reprime un gesto de impaciente porque le inquieta y desasosiega este Federico, sonriente siempre, pero con sonrisa de máscara. ¿Usted por aquí, por el campo, Federico, usted? Sí. De vuelta de una visita. Además conviene verlo de vez en cuando para mejor apreciar luego los encantos únicos de la ciudad, única morada digna del ser racional, pues el campo lo es del animal humano. Apolodoro procura distraerse. No puede resistir la roja corbata de Federico, esponjosa e hinchada, que le revienta del cuello. Algún melancólico dice Apolodoro como hablando consigo mismo, monomanía, lipe manía, no contesta Federico, alguno a quien aterraba la muerte. ¿Pues cómo? Se entregó a ella sin duda porque la odiaba, como se entregan a la mujer algunos hombres, paradojas. Tal vez. Solo se suicida el que odia a la muerte. Los melancólicos enamorados de ella viven para gozar en esperarla, y así cuanto más tiempo la esperan, más tiempo gozan, y el melancólico es ante todo y sobre un sensual, un, cuerpo de vaco, que crimen. ¿Cuál es el crimen? Y se vuelve Apolodoro. Pasa un joven dando el brazo a una muchacha cuyos ojos, fijos en él, parecen flores de vida. Apóyase la muchacha perezosamente en su hombre. ¿Qué chica más hermosa era? Exclama Federico. Y lo es. Ya no. Ha perdido la virginal en madurez. Ese bárbaro la ha hecho fructificar, ¿ve usted ese talle? Eso es un crimen, un crimen que debiera castigarse, pero si es su marido, eso es un crimen, digo. Hay que restablecer las vestales y que quemen de continuo incienso en el altar de Citerea, bárbaro. Pero si es un excelente sujeto, todo el que se apodere y hace dueño de una mujer hermosa es un bruto. Una belleza debe ser el Noli Metangere, el mírame y no me toques del vulgo, es para los ojos tan solo. ¿No pensaba usted así, hace tres días, no es eso? Exacto. Las ideas duran como las corbatas, hasta que se gastan o pasan de moda. Apolodoro se queda mirándole a la insolente corbata. El otro día conocí al fin a su padre de usted, a Don Abito. Es un sujeto interesante. Le felicito, siente Apolodoro que algo así como una bola le tapona el gaznate, y le entran ganas de arrancar a Federico la corbata y de tirársela al río. Pero sus concepciones pedagógicas ofrecen tanto atractivo como las concepciones opuestas, eso de la pedagogía no ha entrado aún en un campo verdaderamente experimental, aunque, por lo visto, algo ha intentado en tal sentido su señor padre de usted, y como Apolodoro calla, dice de repente Federico. ¿De modo y manera que queremos a Clarita? ¿Queremos? Preguntó Apolodoro al notar que el otro recalcaba la palabra. Queremos, sí. Pero es que queremos, es primera persona del plural del presente de indicativo, plural de yo, según dicen, aunque no veo por qué ha de ser más plural de yo que de tú, puesto que se trata ahora de usted, que es un tú y de mí, los dos somos íos, y los dos tus. Sin duda. Luego si por una parte es usted un yo y yo otro yo, y por otra parte usted un tú y yo otro tú, resultamos ser los dos yo y tú a la vez. Bien dijo el filósofo, que todo es uno y lo mismo. Bueno, ¿de dónde resulta que queremos los dos a Clarita? ¿Queremos? Sí, la queremos, usted, y yo. ¿Y usted? Sí, yo. ¿Usted? Sí, yo. Y la cosa es clara, amigo Carrascal, usted la quiere, yo la quiero, ella es querida por los dos y decide entre ambos, pero, sí, hombre, sí, que no reconozco aquí el derecho de primer ocupante o pretendiente a ocuparla y que aspiro también, como usted, a la posesión de Clarita. Simple cuestión de concurrencia. Es que, es que no tienen usted y ella celebrado ningún contrato y no sé por qué, aunque estén ustedes en relaciones, no he de intentar yo romperlas. Pero en tal concepto la tiene usted. Hombre, usted me es útil, me ha preparado el terreno, la ha aficionado a tener un novio, es mi precursor, y sería usted capaz de estropearla, si llegase el caso. Exclama de pronto, como por súbita inspiración, Apolodoro. ¡Ah! Esa obligación del respeto a las vírgenes hermosas solo reza, como tantas otras cosas, con los demás, ¿pero por qué no le pego? ¿Piensa Apolodoro debo pegarle, y para qué, para qué, papá dice que no hay por qué ni para qué sino cómo, y cómo le pego? ¿Quedamos, pues, amigo Apolodoro, en que la queremos los dos y será menester que ella se decida por uno, por quién me tomará este hombre? Bueno, que decida ella, es sin duda la posición más despejada y más gallarda. Además, si se decide por mí dejándole a usted, en tal caso, claro está, no merece que usted se inquiete ni lo tome a pechos, porque una novia que deja así a su novio, sin más que por atravesarse otro en el camino, ¿pero en qué piensa usted, amigo Carrascal? Ah, es verdad. ¿Decía usted? Hombre, bien podía su padre que tantas otras cosas le ha enseñado, haberle enseñado educación. ¿Educación? Sí, educación. ¿No sabe usted lo que es? No ocupa puesto en la clasificación genética de las ciencias. ¿Pero qué guasón está usted, guasón? No sé lo que es eso. ¿Y usted pretende a Clarita? ¿Pero por qué no le pego, para qué no le pego, cómo no le pego, y llegan así a la entrada de la ciudad? ¿Con qué quedamos en remitir a ella el pleito y que lo decida, no es eso? ¿Y tan amigos? Hasta más ver. ¡Qué laxitud! ¡Qué enorme laxitud! ¡Qué ganas de derretirse con la ciencia toda acumulada en su cerebro! Y toda esta ciencia, cuando yo muera y mi cerebro se descomponga bajo tierra, ¿no se reducirá a algo? ¿En qué forma persistirá? Porque nada se pierde, todo se transforma, equivalencia de fuerzas, ley de la conservación de la energía, ¡ay, Clarita, mi Clarita! ¡Qué vida esta, Virgen Santísima, qué mundo! ¿Y todo para qué? ¿Qué más da? ¿Ese Federico, ese Federico, habrá querido burlarse de mí? ¿Llevará a cabo sus propósitos? ¿La pretenderá? ¿Pero ella no me dejará, no puede dejarme, no debe dejarme, no quiere dejarme, me quiere? ¿Hay modo de saber cuando una mujer nos quiere? ¿Quiere de veras una mujer? ¿Me quiere? ¿Ese Federico, ese Federico, Luis, Luis mío, mamá? ¿La he visto, la he conocido, Luis, la he conocido, me gusta? ¿Te gusta? Sí, Luis, me gusta, aquí está papá, Apolodoro. Y Apolodoro se retira a trabajar en un cuento largo o pequeña novela, sentimental y poética, que trae entre manos, porque le ha entrado, a despecho de su padre, una gran comezón por ser literato, puro literato, no pensador, ni filósofo, ni sociólogo, sino poeta, aunque sea en prosa, y cuenta las angustias de un primer amor y lima y acaricia la forma que quiere salga amorosa y dulce al oído y se esmera en los remates psicológicos, y a tal propósito analiza sus propios sentimientos y vaya a sus entrevistas de amor con una finalidad artística. Empieza a amar para hacer literatura y ha erigido dentro de sí el teatro y se contempla y se estudia y analiza su amor. ¿Por qué, vamos a ver? Después de todo, ¿no me aburro con Clarita? No, ¿es estúpida la conversación que me da? ¿Tiene acaso algún ingeniero a pobre muchacha? ¿Dice más que cansadas y vulgaridades? La quiero por inercia, por hábito. Soy una víctima del amor. Sé todo esto, pero así que me encuentro a su lado lo olvido ya y no discurro. Y en cuanto a guapa, no, no es guapa. Es como tantas otras, pero, sí, es la más guapa. ¿No será que me he acostumbrado a su cara? ¿Sí? ¿No está hoy Clarita displicente? ¿No se distrae sin motivo justificado? Contesta, no a lo que Apolodoro le pregunta, sino a lo que ella cree que le iba a preguntar, y aunque esto sea genuinamente femenino no indica algo. Mas no se puede hablarle de Federico, ni siquiera dejarle presumir que se presume algo. ¿Y don Epifanio mismo no parecía hace poco con cara de pocos amigos? Hay que redoblar la ternura. Tú, tú eres la verdadera pedagogía, mi pedagogía viva, mi pedagogía y se le acerca. No me pongas ese nombre tan feo, es verdad, Clara, mi Clara, Clarita. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.